La Secretaría de Salud de Michoacán informó que fallecieron ocho personas más por coronavirus en el estado, con lo cual suman 182 defunciones hasta el momento. Además, la dependencia precisó que se registraron 90 nuevos casos por COVID-19, acumulando un total de 2.133 contagios por la enfermedad. En ese sentido, señaló que las principales comorbilidades son obesidad, hipertensión, diabetes, tabaquismo y asma. Asimismo, la Secretaría de Salud enfatizó que el número de personas recuperadas de coronavirus aumentó a 1.036 pacientes. Añadió que son un total de 7.735 los pacientes estudiados, de los cuales 4.263 han sido casos negativos.